La clase pasada, como yo les comenté, lo hice a propósito, les puse el ejercicio más denso para resolverlo por lo que es la definición formal de valor absoluto, pero hay mecanismos de resolver esto de una manera distinta, de una manera más compacta de lo que se hace. Ahora, hay gente que quiere ser Usain Bolt, pero nunca se trató 10 kilómetros por sí solo para ver qué tal, o sea, quiere correr 100 metros planos en las olimpiadas, pero nunca se trató un maratón aquí en Caracas, por ejemplo. No, si es lo mismo, porque te digo una vaina, en matemática, tú no puedes pretender ir directamente a una resolución de un ejercicio por una propiedad, sin antes entender realmente la definición teórica y cómo se presenta el ejercicio de forma, digamos, entre comillas, extensa, la parte original. Ahora, yo les comenté de hecho en la clase anterior, porque parte de hecho de la definición de valor absoluto, que si yo tengo el valor absoluto de X mayor que un número, ¿sí? Yo les escribí a ustedes que, basado en la propiedad, quitamos las barras de valor absoluto, escribíamos esto, el mismo sentido del símbolo, lo escribíamos de este lado, y aquí escribíamos el número con el signo contrario. Yo se los coloqué. También les coloqué, que si tengo valor absoluto menor que un número, quitas las barras, escribes esto igual, en el mismo sentido de este lado, y esto, le cambias el signo y tienes esto acá. ¿Ok? Ahora, estas dos condiciones nosotros las podemos estar usando en los ejercicios, dependiendo de la estructura del ejercicio que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? Ya me fue como me indicó el... Yo creo que me acuerde todo el ejercicio. Era 2X sobre X más 1, menos X más 1, sobre 2X, valor absoluto, yo tenía menor que este en medio. No, mayor. Mayor. Yo no solo tengo el empiezo de decir una manera menor. ¿Sí? Ese ejercicio, nosotros los pusimos, para quitar esto aquí que lo vamos a explicar rápido. Y cualquier cosa, repasas el video de la clase anterior. Hacerlo de clase 3. ¿Dónde definí esto? Si era unión o intersección. Ahora, cuando tú tengas, présteme por favor atención a esto. Cuando tú tengas un ejercicio donde uno de los lados de la inequación está completamente encerrada dentro de un valor absoluto, tú puedes aplicar las propiedades que escribes aquí ahorita. Solamente cuando tú tengas uno de los lados de la inequación encerrado totalmente en la barra de valor absoluto, tú vas a poder hacer lo que voy a escribir ahorita. Te olvidás de las barras de valor absoluto. Escribes toda la expresión completa. En este caso, 2X sobre X más 1, menos X más 1, sobre 2X, mayor que 3 medios. Allí le acabas de quitar las barras, ¿no? Pero, el símbolo este lo escribes aquí en este lado, y este número de este lado con el signo contrario. Ahí lo que acabamos de construir son dos casos para sacar la solución de esto. Caso 1 sería este espacio. ¿Ok? Entonces tú lo que haces es, bueno, solucionas, te olvidas de este pedazo, y sacas la solución de eso, que al final es pasar el 3 medios por acá, factorizar, cementerico, solución. ¿De acuerdo? Caso 2. Te vienes por aquí arriba, que sería olvidarte ahora de este paso. Sería esto, menor que menos 3 medios, y sacas la solución igual, y tendrías la solución del caso 2. Es mucho más sencilla que hacer la definición de valor absoluto y establecer todo lo demás. Al final, esto es hacer dos ejercicios por el método de la clase 2. Cuando me hacemos a la cementerio, hay que factorizar todo. ¿Ok? Ahora, al hacer el caso 1 y al hacer el caso 2, tendrías la solución final. Solución final sería la solución del caso 1 y la solución del caso 2, y ya vamos a ver qué va a pasar. Agarra otra mano, ahora que lo utilizo. ¿Será una, verdad? Vamos a ver. Yo les comenté a ustedes en la clase que cuando teníamos esto, valor absoluto de x mayor que a, revisen el video cuando lo tengan a la mano, o la clase que escribieron, y era así, mayor que a y menor que menos a. Las soluciones nunca se interceptaban. Cuando teníamos esta situación, daba esto, y la solución, les comenté que era este intervalo unido con este intervalo. Que en este caso, se unían las soluciones. Quedaba de menos infinito a menos a, para este caso abierto, unido desde el dato infinito. Conclusión. El que atiende, entiende. Prenden atención. Cuando tú tengas toda una expresión encerrada en valor absoluto, y el símbolo que tiene enfrente indica que esto va a ser mayor que lo que tiene en el lado opuesto. Es decir, valor absoluto de algo mayor que algo. Las soluciones se unen. ¿De acuerdo? Y eso es por esta definición que les expliqué en la clase pasada. Por lo tanto, como yo aquí tengo valor absoluto de algo mayor que este número, cuando tú saques la solución del caso 1, y saques la solución del caso 2, las dos soluciones terminan aquí, uniéndose. ¿De acuerdo? Ahora, en dado caso de que tú tengas x encerrada en un valor absoluto menor que algo, yo les comenté que si este es menos a y este es a, la cosa daba algo así. Y la solución de ese caso era la intersección que era el cruce, donde tenemos esto aquí. Cuando tú tengas ahora valor absoluto de algo totalmente del lado de una ecuación, encerrada en un valor absoluto, y tengas ahora el símbolo, es decir, menor que una cantidad, haces lo mismo, ¿ok? Pero las soluciones al final se tienen que interceptar, ¿de acuerdo? Eso es lo clave. Yo de verdad, ahorita en este momento, les voy a dar este ejercicio para ustedes, para que lo hagan. Y tiene que dar la misma solución que el que hicimos la otra vez. Allá fue la solución por medio de definición, la parte extensa, para entender realmente qué es lo que se está haciendo. Ahora, esta, digamos, es el paso directo para ahorrarme tiempo, así sería este ejercicio en el examen, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer yo? Ustedes lo van a hacer. Establecen esto, establecen esto, y yo en una hojita lo voy a hacer, y se lo voy a mandar. Bueno, entonces, quitar, comparen. ¿Hay dudas? En la próxima clase, mira, aquí qué pasó, la idea es que ustedes lo practiquen. Porque al final el método de cómo solucionar esto, por ejemplo, el caso 1, es carpintería. Va a salir 3 medios para acá, sumar prácticamente las fracciones, factorizar, cementerio, aquí está la solución. Es un mecanismo, digamos, que se va repitiendo. Si tiene el valor absoluto de una expresión, aquí puede haber cualquier cosa, no necesariamente es esto. Mayor, mayor que un valor, la solución total va a ser la solución del caso 1 unido con la solución del caso 2. Se une la solución en amuro, porque se parte de esta conclusión. Ahora, la solución para este caso, donde tendríamos un valor absoluto menor que algo, va a tener que la solución total va a ser la solución 1 intersectada con la solución 2.